Hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Estoy compartiendo mi comida del día de hoy, es un salmón y lo voy a comer con unos espárragos, unos green beans y hoy elegí comer pan integral de granos. Bueno mis chicas y mis chicos, hoy en la mañana estaba hablando con la señora Rebe y estábamos platicando, ¿verdad? Que cómo saldría un salmón no reseco y este video es especial para la señora Rebe. Bueno señora Rebe, le comparto el video del día de hoy. Mire, no quedó nada de reseco, quedó bien rico el salmón con su juguito y yo me lo voy a comer hoy con una bebida de red moscaro. Bueno mis chicas y mis chicos, en este video no doy detalles de cómo preparar la receta completa del salmón. En el próximo video que sale en 10 minutos vas a tener la receta completa de este rico salmón. Bendiciones mis chicas, mis chicos. Si te gustó el video dale like, comparte y espera el video en los próximos 10 minutos.